De una ciudad maravillosa que incluye una afición maravillosa Venga, no me dejeis van, recibís a este grupo de cracks a lo grande Y rueda el balón Toda castaña, que lindo Y detiene el botero O que se uniera, e instantáculo la de puerta Auto-gooool Se jade por delante, se reanuda el partido Barcelona, que no se diga, vamos esos botarrones Pocan y tocan en buscándole paque Pocan y tocan, que no se diga, vamos esos botarrones Pocan y tocan, que no se diga, vamos esos botarrones 1, 2, 3, 4, 4, 5 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Quick, quick, quick 1, 2, 3, 4, 5 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Let's go ¡Gol! ¡Una dificultad espectacular! Aquí estamos de nuevo. El descanso empezará en un minuto. Atacan en busca de un gol para recortar distancias. ¡Gol! 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 Esta meta, el portero ha estado a la altura. Últimos 30 segundos antes de intermedio. ¡A ver, a ver, a ver! Una parada de alcance. ¡Gol! 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 ¡Cien segundos para descanso! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y me daño! ¡Refesto! ¡Hace una mancha de guía! ¡Gol! ¡Amén! ¡A ver, a ver! ¡Saben que el partido se les va! ¡A ver, a ver! ¡Gol! ¡A ver, a ver! ¡Saben que el partido se les va! ¡Es que ataque puede ser un policial! ¡Venga la Celana! ¡Quiero que chinglen hasta las porterías! ¡Solo tiene un río en el perro! ¡Y le tiene un río en el perro! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Venga la Celana! ¡Venga la Celana! ¡Me gusta la Celana! ¡Esto es muy difícil! ¡Se promoven! ¡Suscríbete! ¡El ¡Vamos! 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 ¡Asígan! ¡Spara! ¡Dónde la meta! Últimos 30 segundos, ya veamos el gol. ¡A primera vez, la ocasión de gol! ¡Atrata la meta! ¡Bien! 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 ¡Diego segundo! ¡Diego segundo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dobra cosa! ¡Alicionada! ¡Ala señora Canadi juzgar! ¡Cosuji a mi vino con el pedazo de punto piso!